La Jornada Deportiva de Peppa Pig Carrera de Obstáculos Elige a los personajes para este juego. Cuando todos los jugadores hayan hecho su selección, toca el botón de la palomita para continuar. La señora Gacela dará comienzo a la carrera. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Cuidado con los charcos! ¡Qué mala suerte! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ya casi llegamos a la meta! ¡Eso fue muy emocionante! ¡Y el resultado es un empate! Salto de longitud. Elige un personaje para cada jugador y toca la palomita cuando estés listo para comenzar. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Sigue corriendo! ¡Prepárate para saltar! ¡Y salta! ¡Todos han saltado muy lejos! ¡El ganador se ha llevado una estrella! El primero en tener tres estrellas será el ganador. La señora Gacela dará comienzo a la carrera. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Sigue corriendo! ¡Sigue corriendo! ¡Prepárate para saltar! ¡Y salta! ¡Todos han saltado muy lejos! ¡Pepa va a la cabeza! ¡Pepa va a la cabeza con el mayor número de estrellas! ¡Pepa va a la delanteras! La señora Gacela dará comienzo a la carrera. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Sigue corriendo! ¡Prepárate para saltar! ¡Y salta! Todos han saltado muy lejos Peppa va a la cabeza con el mayor número de estrellas Peppa lleva la delantera ¡Bien hecho! Vamos a hacer helado Tómate un descanso de las competencias y prepara un delicioso helado Toca los ingredientes para agregarlos al tazón Hace leche Huevo Crema Azúcar Mueve el batidor para mezclar todos los ingredientes ¡Eso es! ¡Sigue mezclando! ¡Ya preparaste el helado! Ahora, elige dos de tus sabores favoritos ¡Mmm! ¡Fresa! ¡Mmm! ¡Arándanos! Ahora, mueve la cuchara para mezclar todo ¡Eso es! ¡Sigue mezclando! ¡Mmm! ¡Me encanta ese color! Toca la máquina de helado para vertir la mezcla La señora Gacela es la única que puede encender la máquina de helado La señora Gacela ha encendido la máquina de helado Elige un recipiente para servir tu helado Toca la máquina para servir el helado en el cono Toca la salsa que le quieras agregar a tu helado ¡Mmm! ¡Chocolate de leche! Toca y arrastra tus coberturas favoritas sobre tu helado ¡Se ve delicioso! Ahora, vamos a agregarle unos toques finales a tu helado para que sea aún más especial Toca y arrastra tus decoraciones favoritas sobre tu helado ¡Qué bonito helado! ¡Bien hecho! ¡Has ganado un sticker! ¡Ya está listo para comer! Llegó el momento de la carrera de bicicletas Elige un personaje para cada jugador Cuando todos los jugadores hayan hecho su selección Toca el botón de la palomita para continuar La señora Gacela dará comienzo a la carrera En sus marcas ¿Listos? ¡Fuera! El terreno se está poniendo bastante empinado ¡Mira! Allí está la casa de Peppa Ahora todos pedalean muy rápido ¡Wiii! Allí está el abuelo perro Trabajando en el taller mecánico Pedalea más rápido para subir El parque de diversiones llegó a la ciudad ¡Están codo a codo! La meta está cerca Así que pedalea tan rápido como puedas Es el fin de otra carrera emocionante ¡Bien hecho, competidores! Peppa lleva la delantera ¡Bien hecho! ¡Jala la cuerda! Elige un personaje para cada jugador Y toca la palomita Cuando estés listo para comenzar En sus marcas ¿Listos? ¡Fuera! ¿Qué equipo será el ganador? Sigue tocando tu botón ¡Jalen de la cuerda! ¡La bandera se está moviendo Hacia el equipo de la derecha La bandera se está moviendo Hacia el equipo de la derecha ¡Jalen de la cuerda! La bandera se está moviendo La bandera se está moviendo Hacia el equipo de la derecha ¡Sigue tocando tu botón! ¡Sigue tocando tu botón! ¡Sigue tocando tu botón! ¡Sigue tocando tu botón! ¡La bandera se está moviendo Hacia el equipo de la izquierda ¡Solo un poco más! ¡Solo un poco más! ¡La bandera se está moviendo! ¡Qué juego tan emocionante! ¡Y ya tenemos a nuestros ganadores! ¡Bien hecho! ¡Vamos a hacer rosetas de premiación! Elige la forma de tu roseta Elige los listones para tu roseta Elige un estampado para tu roseta Cuando hayas elegido, toca la palomita Elige un color para tu roseta Cuando hayas elegido, toca la palomita Elige otro color para agregarle a tu roseta Cuando hayas elegido, toca la palomita Cuando hayas hecho una roseta que te gusta, toca la palomita ¡Bien hecho! ¡Has creado tu propia roseta de premiación! ¡Crea una linda fotografía! ¡Qué lindas fotografías! 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 ¡Palomita! ¡Qué lindas fotografías! 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 ¡Qué lindas fotografías!